el gobierno nacional ha dicho no vamos a hacer nuevos contratos de exploración y eso significa que supuestamente los contratos actuales siguen pero no es cierto porque había un contrato actual era los pilotos unos contratos de exploración los cuales están siendo descartados hay uno que digamos que se facilita porque es hecho por o liderado por ecopetrol únicamente pero el otro está manejado también por exo y ahí hay un dilema jurídico sobre qué va a pasar por los recursos invertidos en parte de ecopetrol que va a pasar con esa plata que se invirtió que quien responde por ese detrimento patrimonial en ese caso y lo que estamos diciendo no es sí o no al fracking lo que estamos diciendo es tenemos una conversación no matemos el debate sino porque no se adelantan unos pilotos de acuerdo a la comisión de expertos que nos dice oiga tengamos más información son pilotos que no generan un impacto ambiental que no pueda ser mitigable que es un impacto ambiental muy bajo completamente controlado es una actividad que se enmarca en un proceso científico académico social para tener más información sobre cómo desarrollar este tipo de técnicas en colombia y a partir de esos resultados sigamos el debate sino los resultados no son propicios no es conveniente pues bien digamos no 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 se hacer el digamos explotar con esta técnica pero recordemos que ecopetrol ya está explotando con la técnica del tracking conoce muy bien esta técnica lo está haciendo en en texas también lo está haciendo estados eeuu eeuu en diferentes partes lo está haciendo canadá lo está haciendo argentina entonces uno dice bueno porque aquí no se puede dar porque aquí no nos podemos dar licencia para traer nuevas tecnologías que va a pasar de aquí en el futuro donde a lo mejor tengamos nuevas tecnologías que nos permitan poder explotar estos recursos con toda la rigurosidad ambiental técnica etcétera entonces debemos esta conversación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!